Solo quiero un poco de pastel, solo quiero un poco de pastel, y a la mierda, no de más, a la mierda, no de más, solo quiero un poco de pastel. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi habitación. No creo que me dejando ti aquí es una invitación para cualquier cosa divertida. Quiero decirme, no que tengo un problema con lo divertido. Especialmente no si realmente le gusta la persona. Pero eso no es lo que quería hablar. Hoy es, como dicen en España, mi cumpleaños. Es cierto, mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Están mis chicas en el San Romero. ¡Suscríbete al canal a los natales tres años en el camino! ¡But ya no hay nadie! ¡Urgh! Para mantener mi energía, yo comer lollipops Sé lo que estás pensando, estoy siendo tan fatos Pero ellos son tan jóvenes Esta es mi familia Mi abuelo, Cordelia, won un oro en el año pasado Y ella tiene muchas reuniones secretas con los chicos que creo que son escuelas Mi abuelo, Rosalind, recibió su licencia Me hace pensar que la DNV son idiomas Mi abuelo, mi abuelo, es un total dilf Pero, si se puede, no podrían venir entre él y mi mamá Ella es tan cool Es porque de ella, mi abuelo y yo, todos wearamos vaginas Probablemente Dios, ella y mi abuelo un poco más Hablando de amor, este es mi abuelo, Nick Me hace como me gusta mucho, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo No se, no perd рай Sería tan triste, creo que sería llorarse por siempre Oh no, estoy totalmente tarde ¿Cómo se debe conocerlo antes de la escuela? Estoy tan luna, ¡ah! Espero que Nick no esté malo Fácil o normal, ¿no? Normal Habitación de Juliet Opciones Vamos a dar las opciones, a ver si le puedo poner A ver, vibración, sí, cámara, sí, 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 sí Ok, todo perfecto Y empecemos con el juego Si bien, gente, darle like favorito Sígueme en Twitter, like en Facebook Y visita Ganimax, Ganimax.com, lo mejor en anime A ver, señor gato, señor gato alejado Completamente de mi teclado, para que no trole a alguien Gracias Carga, carga, cargando mucho, está cargando mucho Chainsaw Lollipop Mira esas piernas A su madre, cuántos demonios cargar A ver, sigamos esperando, eh Ahí está A ver, sigamos esperando, eh Ahí está No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Douchebags! Uy, se la montan al equipo. Ah, Juliet, mejor dicho. Se llama Juliet. ¡Esto es tan irritante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a dar zombies! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Una mamiada! ¡Vamos a matar a todos los zombies! ¡Vamos a matar a todos los zombies! ¡A ver! ¡Vamos a matar a todos los zombies! ¿Qué puede haber? ¡A ver! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Dónde está el loco! No hay nada. Estoy metiendo acá. Y tengo que meter el nivel para aumentar los ataques. Pero a mi creo que cuando matas a todos los zombies, te da más experiencia, con la más experiencia en este nivel. Así que hay que subir acá. Eso es obvio, falta... ¿Y eso? Tiene como el gráfico de The Walking Dead o algo así, ¿no? Y eso me gusta. Hay que matar a 5 zombies que se arrastran. Está mal. ¡No, mafia, bailamientos zombies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a tocar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chillo! ¿Qué hago acá? Tengo la vida llena, no sé qué... eso de lleno. Oh oh, que suco que corre, la 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 Fort��ueve, no hay impedes... No, vamos ahí. Met Generation de flamenco Donde vas гор mal. Voy a cortar. Condicen. Vete solos. Te acerque a mi lado. ¿Con zombie porristas? Tiene que hacer este huevón, tiene que hacer este huevón, eh ¡Su madre! ¡Avanza pues! ¡Mi cabeza! ¡Avanza! 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 ¡Ya! ¡Avanza! 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 ¡Puta! ¡Este va a morir! ¡Cómo! ¡Tanta mamada y murió el huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Avanza! 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 ¡Avanza!